muy buenas noches mi gente saludos iniciamos señores recorrido de hoy aquí vamos a ver con el power cuidado y me lleva vamos a compartir el like mi gente manda los grupos que andamos encendido ya jueves por la noche mi gente jueves por la noche vamos a ver aquí los muchachos activo el toro sin soja hoy el ok vamos a ver mi gente vamos a compartir el live inició el power ya qué pasó vamos a ver vamos a ver vamos a ver el panita que está armado vamos a ver vamos a ver mi gente vamos a ver aquí vamos a ver aquí el joven empresado aquí con un arma de fuego arriba nueve cita mi gente bueno vamos a ver mi gente aquí van a revisar el vehículo él la pasó a la hora vamos a ver ahí los muchachos de la discrean ahí expresando una flota de depuración vamos a ver vamos a compartir el aire mi gente un arma de fuego mi gente arriba aquí no pueden ver ahí el arma están revisando la pasola vamos a ver ahí entonces bueno júnior jiménez saludo júnior jiménez milagro herrera saludo milagro herrera eliana gramonte saludos llegando y compartiendo mi gente llegando y compartiendo vamos a ver vamos a ver mi gente aquí vamos a compartirlo Pablo Castro se le enganchó Tineo Tineo de Hollywood, la funda de evidencia de una beca Yuli de Jesús, saludo Yuli de Jesús ahí está vamos a ver mi gente chala, paredes, saludo Beato Rosario al nombre de la farmacia nacional, la mejor farmacia de San Francisco de Macorí, la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita, llame al 588 0707 de la farmacia nacional al nombre de Smile Eye Natural Smile Eye Natural, con sacaratinos, un champú, su origen de Smile Eye Natural, llamen al 829 366-1495 de Smile Eye vamos a ver aquí el comandante Tineo dice que lo van a llevar a todos vamos a ver vamos a ver entonces el comandante Tineo nos andaban juntos los muchachos el joven que arranca con el arma y ellos ellos nos andaban juntos dicen ellos aquí que ellos andaban trayendo una persona aquí entonces le están dando un chancecito aquí Albania Brito, saludo Albania Brito vamos a compartirlo mi gente al nombre de la cabaña Saber la mejor cabaña San Francisco de Macorí la cabaña Saber con nuevas habitaciones piscinas grandes cuatro palacios nuevecitos para que disfruten del placer en la cabaña Saber carretera San Francisco-Villa Tapia vamos a ver entonces nos vamos nos fuimos nos fuimos Jimmy Peña saludo para Jimmy Peña saludo Jimmy ahí está Luis Portoporto de Brasil saludo Brasil de una vez comenzando hay un arma de fuego mi gente aquí recuperada o apresada sin documento al Norfo Paulino saludo Jesús Castillo Burgo saludo Jesús Castillo Oscar Ramón bueno mi gente la pelota comenzó hoy mañana vamos para el play vamos a ver mi gente seguimos ahí está el joven de la D-Cring que estaba activo señores ahí encañonó de una vez el individuo por si acaso así que vamos a ver seguimos José Álvarez saludo al rabo del chivo activo ahí está Felipe Mejía saludo Felipe llegando y compartiendo mi gente llegando y compartiendo que llegó el power Rosmar y Sandra saludo Rosmar y Sandra ahí está Jane Mancior saludo Esther Durán al nombre del Centro Médico Siglo XXI el hogar de su salud ponga su salud en manos los mejores especialistas los mejores médicos del país del Centro Médico Siglo XXI calle Duarte San Francisco de Macorís ahí está el Centro Médico Siglo XXI al nombre del Grupo Gabin Fernández Grupo Gabin Fernández al nombre de Surtidora Martes Olivo allí en Vittel Valle en las cinco esquinas en la esquina caliente perdón ahí está Surtidora Martes Olivo vendiendo barato mi gente activo Surtidora Martes Olivo allí en Vittel Valle vamos allá a Rabo Chivo huégalos que Rabo Chivo por dentro Rabo Chivo por dentro Jen Castillo saludos Jen Castillo Wayne Bern Rodriguez saludos Wayne Bern Rodriguez vamos a ver los tigres andan culebra hoy se tiran aquí vamos a ver cuidado Macumba vamos a ver vamos a compartir la imagen mi gente vamos a ver aquí Alexander Reyes saludos Alexander Reyes es que vamos a ver ahí Fide Filpo vamos allá al nombre de la alcaldesa Karilin Chabebe señores para rescatar a San Francisco de Macoribota por Karilin Chabebe vamos a ver se encendió una noche de hoy señores los muchachos aquí el toro sin soga Wellington Rodríguez saludos Wellington Rodríguez María Hernández ahí está María ahí está Dominga Marte también saludos ahí está Ariadna Alcántara saludos José José de Jesús vamos a ver vamos a ver aquí viene el comandante Tineo vamos a ver que fuerte se llevan el otro aquí vamos a ver mi gente cuidado con toy motor Susana Fernández saludos Susana Fernández vamos a ver vamos a ver vamos allá vamos a ver Jorge Aracena saludos Jorge Aracena Delby de Jesús saludos vamos a ver seguimos por aquí vamos a ver mi gente vamos allá aquí están depurando de todos los que quedan aquí Anthony Redé saludos Anthony Redé Darío BZ saludos Yuli de Jesús saludos Yuli llegando y compartiendo mi gente 3 a 4 4 a 3 ganando los gigantes me dicen la gente aquí así que mañana vienen los Tigres del Liceo vamos para el estadio mañana transmitido el estadio saludos mi gente comenzamos de nuevo a dar cuerda Wilman Hill saludo Wilman Hill Anthony dímelo aunque mañana es viernes no sé yo ve también vamos a ver William Morales saludos William Morales ahí están los muchachos nos fuimos nos fuimos entonces nos fuimos vamos a seguir mire ese filo que lo que que lo que vamos a ver seguimos encendido la noche de hoy mi gente los muchachos vamos a ver compartan el like mi gente vamos arriba que andamos con el pavo el toro sin soca hoy cuidado que te mueres hoy y te mete a la calle ¿dónde me está perro vamos allá vamos allá vamos allá Geuri Retro saludo Geuri Retro ahí está Rosario Jorani saludo Jeffrey Gómez saludo Jeffrey Gómez seguimos por aquí lo que Venter Pichardo dímelo Venter Pichardo Jordani Cordero saludos Jordani Cordero Cabrera Hinoa llegando y compartiendo llegando y compartiendo Pablo Bonilla saludos Pablo Persán Normandes Jose Lacosta también saludo Jose vamos a ver Janet Ulloa llegando y compartiendo mi gente William Pérez 4 a 3 arriba los gigantes pues dímelo Winton Rodríguez saludos para Winton Rodríguez Josué Díaz ahí está Josué Díaz ahí está Francisco Santana de Boca Chica saludos a mi gente de Boca Chica llegando y compartiendo Rafael Árber saludos de Venezuela vamos a ver aquí Cabrera Hinoa saludos Cabrera Hinoa Anthony N-R-D el toro sin soga hoy cuidado cuidado Johan García al nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia de San Francisco de Macorí la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llame el 588-0707 de la farmacia nacional mi gente me gusta seguir aquí en Facebook para que Facebook le notifique cuando empecemos a hacer el live así que ya saben mi gente suscríbase activa la campanita en YouTube siganme somos 65.000 y contando mi gente gracias a ustedes estamos creciendo vamos arriba vamos arriba suscríbase a nuestro canal de YouTube siganme en TikTok también en Instagram activo por todas las redes sociales Yaneri Fajardo saludos ahí van Macumba señores Macumba 1 Macumba 2 allá van ellos desbaratando la pobre pasolita sí señor Rafael Albert saludos Kendrick González llegando y compartiendo llegando y compartiendo dónde está la gente que no lo veo dónde están metidos hoy es jueves jueves por la noche vamos a ver doctora García saludos Stephanie Jiménez vamos a ver por aquí qué es esto en un mercado el plástico aquí ahora los muchachos la buscan como quieran vamos a ver seguimos por aquí que lo que desi severino saludos desi severino rafael Albert saludos mira muchachos mira como que vea pobre pasolita es una pasola señores eso no es un motor eso tiene 270 kilos arriba miren ahí eso dos mamús arriba esa pasola ya tú sabes así que vamos a ver ahí está Jeremy jazmeilin severino un saludo que loca yorki saludos yorki yuli de jesús saludos yuli saludos a yuli estel durán saludos estel durán que loca vamos a ver están esperando alguien no sé a quién vamos a ver a quién esperamos los muchachos aquí se peguen vamos a ver que estamos esperando aquí uno de los muchachos yo no tengo ya se lo quitan la nena paulino saludos la nena paulino yuli garcía ahí está vamos a ver mi gente esperando la gente carlos enrique de cuba saludos cuba ahí está pedro lópez el nombre de smiley natural smiley natural con los productos de belleza y limpieza smiley llamen al 829-366-1495 de smiley están esperando aquí la gente de la dncd que vienen por ahí vamos a ver entonces vamos a desmontarle un chingo de lanzar la nalga vamos a ver que volvimos de una vez mi gente aquí comandante tiene una bomba revisando todos los muchachos aquí vamos a ver vamos a ver aquí todo el mundo mirado como una media vamos a compartir el live vamos a compartirlo e iniciamos de una vez e iniciamos de una vamos a ver mi gente volvimos de una vez así que están revisando 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 a todo el mundazo vamos a ver aquí el toro señores que lo cargo sin soga hoy sin lazo Belki Piquete saludo Belki Piquete vamos a compartir el live mandalo por los grupos que volvimos Ignacio Bencosme saludo Junior Mendoza saludo Vladdy Piquete saludo Francisco Mujica Ramos llegando y compartiendo Rafael Edia llegando y compartiendo vamos a ver mi gente Carlos y Susana ahí está el toro acelerando el motor a ver y tira tiro Laura Mercado saludo para Laura Mercado Edi Ortiz todo bien ahí todo bien con los muchachos entonces seguimos 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 los muchachos están ready que lo que nos fuimos este motor no se apaga yo hay que aprender a apagar este solo mi hijo yo te he desprendido ahora me la gasolinita no vamos no fuimos no negaritamos Franklin saludos Franklin 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 Estefany Sterre llegando y compartiendo aquí en San Francisco de Macorís para el mundo mi gente se transmite el power Luis Miguel todo lo que estoy viendo vamos allá Julio Sánchez llegando y compartiendo Edi Lorquín también llegando y compartiendo Víctor Manuel Arias saludándolo ahí está Cabrera Saludos Cabrera Galán Pérez Saludos Galán ah pues tú crees que es así Fide este motor no lo cojo para nadie este motor lo conoce todo el mundo este motor anda cualquiera ese motor del filo yo lo cargo de corazón que todo el mundo sabe de que es mío es el único en Macorilla tú sabes así así ah pues tú yo soy un loco con cuatro GPS que lo tengo también Gómez Nani Saludos Gómez Nani Saludos Gómez Nani David Martínez Saludos Gómez Nani la nena Alvarado vamos a ver vamos para arriba wey para arriba toma allá vamos que es lo que oye ahora oye a este que es lo que dice bueno se tiraron aquí cuidado cuidado pero vamos a ver que hay niños hey hey Gracias. 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 Gracias, Javier, cuidado. Cuidado, Toro, anda sin soga el toro hoy. Me lo tengo suelto, cuidado, lo tengo suelto hoy. María Esther... y bien, ...el Pinki anda Ghost! El escorpión anda Ghost... Vienen que brascar muy, comandante. Vamos a ver entonces Vamos a ver Que hueso Aron y Starly, saludo Grace Hernández Vamos a compartir el live mi gente, cuidado Vamos allá Allá lo llevan El toro señores, con una mano, Jesús Santísimo Que hombre que fue ese Con una mano lo lleva el toro, Jesús Santísimo Un buen Ahí está sin soga señores, lo agarra como si fuera un muchachito por la mano Vamos a ver mi gente Vamos a compartir que hoy es jueves por la noche, candela Preámbulo del fin de semana Si señor Incendio Vamos allá Cuidado que Feli está contra las paredes ya Espaniqueado, venlo allá Porque pueden ser que tiran los meteorolitos Vamos a ver No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos Vamos a ver, seguimos por aquí Ay, ay, ay Vamos a compartirlo mi gente Vamos a compartirlo Vamos a compartirlo Vamos a compartirlo Cuidado con la gente del barrio mío Cuidado Que andan la gente aquí Pónganse por la sombra Reina Acevedo Saludos Reina Acevedo Ay, ay, ay Por aquí no falla Eddie Ortiz Saludo Eddie Que lo que Manuel Núñez Saludo Manuel Saludo Llegando la negra de Castillo Saludo la negra de Castillo Que lo que Los niños Mi niña Adiós Ahí está Está tibonilla Está tibonilla Vamos el mambo Que power hoy Hay power Hay power Ay Bueno mi gente La cosa está candela Hoy Jueves por la noche Ay, ay, ay Mañana Es viernes Hay juego Mañana vengo en la tarde Voy a ver si salgo en la tarde Va a ser el recorrido de tarde Y en la noche Nos vamos para el juego A ver el jueguillo A ver el jueguillo Así que ya saben Que en la tarde A eso de las 5 Más o menos Vamos a las 4 Por ahí Vamos a ver si salimos En el recorrido Ya Ahí está picante Esa hora Bueno Pero hay que darle Cogemos un descansito Cargamos el teléfono Y para el estadio Los días que ya juega Lo vamos a hacer así Así que vaya agendando Ahí por ahí En las noticias En las notas Vaya agendando Por ahí Segunda Martínez Saludos José Gotti Vamos a ver Que aquí andan la gente hoy La DNCD La policía La DICRIN El ejército En la calle De San Francisco De Macorri Para el mundo Se transmite el power Síganme en todas las redes sociales En Instagram También en otro canal De YouTube Suscríbase Si aquí estás nuevo En el live Dele a me gusta A seguir Estamos activos En Facebook Mi gente Rodney Mejía Saludos Rodney Al nombre de la cabaña Mejor precio Corrupo Camín Fernández Surtidora Martes Olivo Ahí está Surtidora Martes Olivo Allá en Vistervalle En la esquina caliente Vendiendo barato Surtidora Martes Olivo Vamos a ver por aquí Mi gente Al nombre de la alcaldesa Cari Lincha Bebe Para rescatar A San Francisco De Macorri Vota Cari Lincha Bebe Con la alianza PLD-PRD Y la fuerza del pueblo Nos fuimos Calle Mala Brincando mi gente Por aquí Como siempre Como todos los días Susantísimo Vamos a ver Seguimos Ajoa De lo que Adrián Lora Saludos Adrián Lora Adrián Lora Que loca Que loca Vamos hermano Comparten el like Que seguimos Al tribo Mi gente Vamos a ver Uy Dios Señor me dio Allá arriba En la Yubulay Vamos a ver Vamos a ver Jesús Santísimo Ya Le va a romper El timón Ahí montó Ese de hoyo Uy Santo Dios Se tenía picante Ese hoyo Lo sentía Allá arriba Sube Y delante Santísimo Manuel Paulino Saludos Manuel Paulino Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De lo que Nicole Nolasco Nicole Nolasco Saludos Nicole Luis 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 ¿Cuál fue que sería el primero de agosto? Janie Jevory Jevory Percia Ahí fue Ahí fue Ahí está José José Jane Moronta De la Comuna De la Comuna Es que tú estás ciego Viejo Yo no puedo estarte diciendo las cosas Hay que salir ¿Dónde está la configuración? Tú tienes que dejarme tranquilo Macumba Porque yo estoy haciendo highlight Tú me desconcentra Espérate Centro de control Espérate Aquí ¿Dónde que está? ¿Y por qué tú no subes brillo a eso? Espérate Que no lo veo Pucas Ahí es donde dice Aumentar Y baja en la letra Yo no lo veo eso Vale Véndete Vá arriba Vá allá arriba Yo te lo pongo ahora No fuimos Macumba Vamos a ver por aquí Cuidado Ajá Cuidado Vamos a ver Sus santísimos En el homotrongo Uy Esos homotrongo Lo corren Ahí va Ahí va Ahí ve cuántos joyos Uy Vamos a ver Cuidado Arriba Vamos a ver por aquí Vamos allá Es lo que es mi gente Cuidado Cuidado Que no hubo los callejones Ay santísimo Otro Uy Ay 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 Otro policía Acostado Hoy los callejones Mi gente Cuidado Otro más Otro más Uy Otro más Ay santísimo Otro más Seguimos volando Hoyo Callejones Vamos a ver Vamos a ver Un pari Es un culto Un culto cristiano Que hay aquí Ah no es de la iglesia Señor Ay yo pensé Que era un pari Que había aquí Vamos a ver mi gente Que hay un culto Aquí de la iglesia ¿Cómo te llaman? Oh Puta Ya no hay más Alcance Tu sabes Va atrás Espérate Espérate Tu sabes Que tu estás aquí Para obedecer La orden es que se te le Tu sabes Que tu estás siendo Irreverente Ahora la presencia De Dios Y que hay un hombre Ahora que va a desender Vamos a ver Señora Que estamos en un callejón Sin salida Ahora Ay pero No puede salir El perro no puede salir Señora Se quedó chivado El perro lo están jalando Por la cola Miren Por la cola Lo están jalado No fuimos Señora Hay que hay un culto Cristiano Evangelico No sé Ay Dios mío Estamos en los callejones Por ahí grabos Señora Jalando el perro Estaban No podíamos ¿Vos podíamos ver? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? En el pie En el pie Yo tenía la barca ¿Usted dice ahí? En el pie Anda el pie Yo pensé que era relajando Que tú estabas Bueno Se lesionó el perro Ya no va a transmitir más Se fue Vamos a ver Señora Vamos a ver Policía Otra vez Para atrás Vamos a ver Uno Otro 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 Santo Dios ¿Cuántos joyos? Otro más Van como 10 Macumba No fuimos Señora Por aquí Vamos a ver Vamos allá Otro Santísimo Que power Otro Otro Ya Ya me duele Hasta los ojos De brincar Policia Cuidado Vamos a ver Por aquí Cuidado Santísimo Se me fue El acelerador De motor Dios mío Voy poco Me da percuerzo Vamos a ver Los muchachos Aquí Encendidos Cuidado Vamos a ver Ay Ay Se tiran aquí ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver Los muchachos Aquí Dios mío Llegamos Callejón Sin salida Ahora aquí andamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene Tineo en esta gorra? Es mago Es mago Es mago Vas a hacer un truco De magia Vamos a ver ¿Un conejo Vas a sacar? Sí ¿Ya han salido ya? Ah bueno Vas a sacar un conejo Que ibas a sacar ya ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Una cosita Tiene Tiene una poesioncita Ahí Una vainita Vamos a ver Los muchachos Aquí Espérate Tú tienes Fla prendido Cuidado con los Meterolitos Cuidado Que están tirando Meterolitos Cuidado Mi gente Que el viejo Anda por ahí Si Tú tienes Caco Tú tienes Caco Espérate Mi caco Cuidado Con los Meterolitos Señores Déjame mirar Para arriba No voy a decir Que venga Un peñón Déjame ponerle La mano En la cabeza Va Va a tener Que ponerme Caco Así Que yo me pare Con el tineo Con ese caco Dije No, no, no No voy a poner No es el caco Nada Vamos a ver Señores Entonces Yerson Pérez Saludos Yerson Pérez ¿Y dónde Ve el hombre? Va para arriba El hombre Vamos a ver Ahí Que van Para arriba Vamos allá Sale Vamos a ver Nosotros aquí Señores En la comuna Estamos en la comuna y nos en Colombia Oscar Castillo me voy aquí fíjalo vamos a ver ahí bajando voy vamos a ver ahí entonces vamos a ver mi gente vamos a compartirle el nombre de las farmacias nacionales My Life Natural en la cabaña de Isabel centro médico siglo XXI grupo Gaby Fernández surtidora Marta Soliba y a Mr. Valle la candidata Karen Lincha Bebe a la alcaldía para rescatar a San Francisco de Macorino vamos nos fuimos ando como la corto de Tuga mi gente con el caco para adentro cuido que ando con el caco metido aquí viene Macumba señores botando chispa botando chispa Ángel Santana saludos Ángel Santana la doña que lo que mi doña vamos a ver mi gente que le gusta de noche la vuelta a ustedes seguimos por aquí vamos a ver por aquí ando como la jicotea con el caco para adentro cuida con los meteorolitos en el barrio San Pedro en el barrio San Pedro ajá uy dios mío esto es policía costa baja de barato vamos a ver mira el tineo señores oh el tineo no está fácil oh arriba otra vez otra vez para los callejones ayayayay vamos a ir mambo entonces vienen los muchachos aquí no fuimos con que oye no sé lo que estoy viendo vamos a ver llegó el convoy vamos a ver mi gente Cristina Reynoso saludo Cristina Reynoso ahí está llegando y compartiendo mi gente llegando y compartiendo vamos ya dios mío cuidado señores señores pero tineo andaba rulado en un montoy ahí mañana es el juego mañana con los tigres de Inley Faye te veo como muy cerca ¿qué es lo que tú estás jodiendo hoy? ya con los frenos está bueno oye cuidado ya metire esta aguita aquí ya tú sabes voy a ponerlo ahí para que barra así que acá ahí vamos a ver entonces seguimos Aneo y Santana vámonos 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 de acá estamos nos fuimos muchachones vamos a ver sigan viendo mi gente compartan el like que seguimos en el power si señor se tiran adivinen aquí adivinen lo dejan pasar ahí el primo por las caretas ay dios mío adiós ¿cómo está usted? Miguelino Ortega saludo Miguelina Ortega dios mío dios mío enviando motores no fuimos una persecución una persecución a todos para abajo ay 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 hay power cuidado perro no te metas que te llevo con todo perro cuidado frente al viejo aquí frente al viejo viejo se tiran todo el mundo vamos a ver mi gente llame viejo viejo vamos a ver señores se tiran aquí la gente encendido cuidado el viejo aquí frente al viejo allá lo tienen virado como una media los muchachos aquí vamos a ver revisándole la pelota vamos a ver ahí este rayo vamos a ver allá allí están también señores vamos para arriba ahora que allí tienen un grupo virado como una media también vamos a ver vamos a ver señores aquí este grupo también que lo tienen virado como una media vamos a ver viejo eh mi viejo aquí eh señores ven ahí viejo aquí hay sencillo vamos a ver aquí están los muchachos aquí también lo están revisando Eury Alexander saludos Eury ahí están revisando aquí también todo bien ahí todo bien con los muchachos ahí vamos allá entonces señores miren ahí viejo señores vean vean el primer joven miren 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 anda que tú vives diga la gente anda que tú vives ahí ahí aquí traen uno vamos a ver aquí llevan uno ahí lo lleva el rayo ahí están para que no me pregunten ya por ahí viejo ese ya me hacen el favor ahí está que lo que ahí va el primo allá que lo llevan incendio ahí por los calzones no tiene nada documento nos fuimos allá está la prima atrás de Pablo el ubre echando en toalla también miren allá ¿quién? ¿quién? ve, ve, ve que no traería ve señores miren esto déjame llamarte que te quite el arete quítalo quítalo Miguelina Ortega saludo Miguelina ganaron los gigantes ya el primero yeah baby ganaron los gigantes ya a las águilas ibaeñas como debe de ser los muchachos se quedan ahí seguimos vámonos vamos a ver seguimos entonces por aquí encendido Tati Bonilla saludo para Tati Bonilla Dariani Ramos saludo Dariani Ramos ahí está Juan López saludo Juan López a Ramón López cuidado aquí el Oque Jonás Rosario al nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia de San Francisco la farmacia nacional al nombre de Smile Light Natural Smile Light Natural con todos los productos de belleza y limpieza Smile Light 8, 29, 36, 6, 14, 95 vamos a ver seguimos para arriba ahora al nombre de la cabaña Saber la mejor cabaña San Francisco de Macorilla la cabaña Saber con nuevas habitaciones la carretera San Francisco Villatapia San Francisco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.